Vamos a hablar ahora del reglamento de la ley que obliga a conductores a grabar la patente de sus autos en vidrios y espejos. Recordamos que el gobierno había retirado ese reglamento de la Contraloría, pero ahora finalmente lo ha vuelto a ingresar por parte del Ministerio de Transportes. Y con algunas nuevas definiciones ya clarificadas, por ejemplo, el tamaño de las letras, el tipo de letras, el tipo de grabado, para que sea permanente y no sea fácil de retirarlo, y también en qué lugares específicos del auto tiene que ir ese grabado. Algunos se anticiparon y otros aún lo planifican. Está grabado hace miles de años. Sí, se lo voy a hacer. Claro, hay que hacerlo. Como una manera de ponérsela difícil a la delincuencia, el grabado de patentes voluntario se masificó entre conductores. En septiembre de 2023 se hizo ley y después de meses de espera, objeciones y retrocesos, su reglamento está a un paso de empezar a regir tras volver a ingresar a Contraloría para su revisión. En el fondo que las letras tienen que ser entre 7 y 10 milímetros, tienen los puntos ya definidos que son en el frontal, los dos laterales, atrás, tienen ubicaciones puntuales. Al frente y por el costado del conductor, los grabados deben estar en los vértices inferiores derechos y en los izquierdos del lado del acompañante, en la parte posterior, en la esquina inferior izquierda y en los espejos, en cualquiera de los bordes. Ojo a las recomendaciones. Si a que me doy cuenta, esta es una letra C, que podría ser, le pongo un puntito más y queda una O o queda una D. Es fácil darse cuenta del cambio y fácilmente podrían cambiarle el vídeo. Si bien eso no lo establece el reglamento, dicen los expertos que ese grabado de puntos también se desgasta con el tiempo o, como escuchó, podría ser modificado provocando inconvenientes al momento de una fiscalización o revisión técnica. Esto tiene que entrar en la masa del vidrio, lo tiene que quemar y esto al parecer no los quema. Por eso recomiendan que el grabado tiene que ser con trazo continuo, aplicado con un ácido especial. Esto lo que hace es que penetra el vidrio, pues, se come el vidrio. Ya esto no se puede ni borrar, ni nada, ni que le pase una lija, nada. Ya esto queda así. Es decir, el grabado debe ser permanente y legible, sin cursivas ni negritas. Hay plazos antes que la ley sancione a quien no grabe su patente. Quisiera informar que el reglamento ha sido reingresado a Contraloría y esperamos que sea aprobado prontamente. Cuando eso ocurra, van a haber 12 meses para que las personas puedan efectivamente grabar los videos de sus vehículos y para que las automotoras puedan entregar ya los vehículos con las patentes debidamente grabadas. Es decir, hay un tiempo prudente, adecuado. A la espera, entonces, de Contraloría y su posterior publicación en el diario oficial. Después de eso, se empezarán a cursar multas de hasta 98 mil pesos.